¡Hey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligros, Sik Sikish. Semos peligrosos y estamos en Riot. Un rest, un rest, algo, algo, algo. Que te arrestan. A ver, este juego es raro, diferente, como de estrategia, como de manejar a manifestantes o gente que reivindica algo versus policía o seguridad. Policía, generalmente policía. Entonces salen casos de la historia de varios países diferentes. Vamos a darle ya y ya lo vais viendo. Mira, por ejemplo, esto lo he desbloqueado antes. Lo he probado y no tenía que haber probado nada. Los indignados. Un pequeño grupo de activistas españoles puede expandirse, cambiar la política de su nación e influenciar al mundo mediante un movimiento pacífico conocido como indignados. Esto era aquí. Balsusa, Italia. Los lugareños luchan contra la corrupción que se esconde tras la construcción de un proyecto de tren de alta velocidad de 23.000 millones de euros. O sea, manifestaciones de estas, ¿no? Ahí, después lo... La primera era esta, creo. Ah, no sé para dónde empezar. Voy a empezar por lo de los indignados. Todas son muy fáciles, en principio. El control, los controles, si va a ver ahora se ha cambiado algo, no sé. Rioters y policía. Amigo. Puede ser, digamos, manifestantes o policía. Yo voy con los manifestantes. Todas te metes aquí y los controlas. Luego, si eso, controlaré policías en otro. Así es, Madrid. Vale. ¿Pasamos esto? Hay como una demo que no se ve. Se ve todo negro, parece, pero bueno. División multitud, cantidad de banderas, bastantes, equipos defensas sin defensas. No sé cómo va esto, la verdad. Objetos disponibles. Petardos. Petardos, más petardos. Malox, no sé lo que es. El altavoz. Molotov. También Molotov, ¿no? No, no. Megáfono. Vale. Pues no sé, yo antes probando no lo he usado y me he pasado alguna, pero bueno. Pulsan una tecla y empieza. No se puede ser activamente novio. Estoy un poco raro esta semana salir de fiesta y me quedé resaca. Esto veis que se oye, pero no se ve nada. Es español. La fuerza de... Ahora ahí se empieza a ver, ahora se empieza a ver, ¿eh? Le tuve que cambiar un archivo, ¿vale? Para que fuera el Aulomossu de jugada del aposito Barcelona. ¡Qué Madrid y qué pollas! Se ve estilo pixelaico, ¿eh? Pixelao. ¿Qué hay que hacer? Completa el objetivo dentro del tiempo límite. Esta fuente ahí, ¿eh? Estamos aquí manifestándonos, ¿no? Pues no deben de entrar, ¿no? Ya está. Ya vamos a acelerar hacia ellos. ¿Qué hijo de puta? Enviamos a la peña hacia ellos. ¿El megáfono? ¿El megáfono? ¡Adiós! ¿Qué pasao ahí? No me gusta, ¿eh? Que se muevan así todos de golpe al megáfono. Vamos jugando. ¡Molotov! ¿A que le tire un molotov a la poli? Molotov, tío. Tira el molotov, coño. Tira el molotov. No, no. No tiramos molotov. No, en alguna más para antes supongo que sí. Entonces tenemos que aguantar aquí cuatro minutos. Dios mío, pero esta no. Vamos a tirar el coche de la poli. ¡Eh! No. Pero tenemos que ir pillando. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el molotov? ¡Puta de la luz! Tengo a lo loco, pero no, no, no sale nadie hablando. Se ha puesto un grande, coño. Ahora se ha puesto... Ah, porque me ha acercado, ¿no? Y con el ratón. Ahora no puedo irme. Ahora no puedo irme. Más, más. ¡Uy! Estaba por aquí. ¿No lo han disparado o algo los hijos de puta? Vamos. Vamos ganando. Y si haces que la... Eh, violenta, pues... Es bueno, es... Es bueno a tu favor también. Ganas. Aumenta la normal y reduce la ansiedad. ¡Coro! Para adelante. O sea, ¿esto qué pasa? ¿Que ha sido bueno o malo? Las noticias ahí de España, ¿qué tal? ¡Mala tela! Me la había pasado ya. Vale, vamos a probar otra. Antes de la primera vez que lo he probado, quizás debería de haberlo grabado. Hay modo versus. ¿Qué modo versus? No sé lo que es ahora. Ah, uno contra otro o algo, será. Fuera, fuera, fuera. Modo de historia. El de los indignados no me lo he pasado, pero antes sí. ¿Tenemos estas cuatro solo? Notas. Desalojo de Magdalena. El gobierno italiano empezó a construir un enorme sistema de transporte en el Valle de Susa. Un tren de alta velocidad, ¿no? Para acelerar el transporte y tal. En teoría, ¿no? 23 millones hemos leído antes. Esto es, pues, en Italia. Se espera que el proyecto esté terminado, no sé cuándo. Bueno. Se quedaría en el aire. Que con la construcción se dice que también se iba a contaminar mucha parte del bosque y tal. Los activistas han estado protestando y luchando contra el proyecto desde el 92. A ver, hubiera adelantado con el ratón y yo qué sé. Aquí se puede elegir lo mismo. Cantidad de banderas, que no me queda muy claro lo que es. Objeto disponible. Petardos. Mi verdad, ya no sé lo que es esto. No puedo bajar. ¿Por qué no puedo bajar por aquí? Se me queda bugueado. Molotov. Ah, no me deja cambiarlo, ¿eh? Bueno, es decir, los petardos por el molotov, pero esto no me deja cambiarlo. Ah, ya está, igual. Y aquí que no hay nada, no puedo poner otra cosa. No. Listo. A ver. Al empezar esta, por ejemplo, también se queda negro y se escucha el fondo. Pero se queda negra la pantalla, no sé por qué. Se empieza a escuchar ahí hasta la música como de acción, pero no se ve nada. A ver, el juego es original. Eso ahí lo tiene. Ahí estamos. El juego es original. Eso es lo que tiene. Petardo ahí. Y ahí empieza, ¿no? Impide que destruyan todas las tiendas. Las tiendas. Las tiendas. Las tiendas. A ver, poneros aquí. Tenemos un grupo por aquí. Otro grupo por aquí. Otro que se quede ahí. Y ahí estamos cubriendo, ¿no? Viene la pobre aquí a tocar las pelotas, hijos de puta. O sea, os tiene un coste el monotof en la cara. No, 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 no. Yo creo que si le damos a guía, mantener la posición. Antos para allá. ¿O no? No sé cómo se usan estas cosas. No se puede usar con grupos pacíficos. Vale, está en rojo el monotof. Pide ayuda a través de las redes sociales. ¿Y eso? Ya lo he hecho. La acabamos de dar. Eh, vale. Pide ayuda, ¿qué pasa? Que vendrá más gente. Hay que impedir que quemen las tiendas, ¿eh? Los tenemos aquí muy cerca. A ver, espera. Un poquito más para adelante, Peña. Un poquito más para adelante todos. Los veo ahí con ganas de quemar tiendas, los hijos de puta de estos. Venga, todos para adelante, vosotros. Por aquí. No, ahora no me voy a dejar mover ahí. Y entonces es aguantar ahí, ¿no? Pues vale, por las malas entonces, ¿quién dice por las malas? Aumenta la moral y reduce la ansiedad. Un coro, vale, un coro. Qué mal que ha sonado. Modo ofensivo. Usarán ataques a distancia, pero hay más problemas que huyan ante una carga. No, no, no. Los estimulantes hacen efecto. Estimulantes, tío. Se toman estimulantes. Entonces vamos aguantando aquí. Voy a ir cortando porque, claro, tampoco, ¿no? Hay que verlo entero. No sé qué explicaros de mientras tampoco, ¿sabéis? Estamos ahí conteniendo, ¿no? Con contención, ¿eh? Manteniendo que no entre la poli. A quemarnos las tiendas. Pasa un rato y, pues bueno, si no lo mueven mucho ni nada, lo mantenemos bien, ¿vale? Lo mantenemos bien. Quieres liarlo un poco, moverte aquí. Ahí se está como liando un poco, ¿no? O se ve ahí el movimiento, yo que sé. Mantenemos bien la zona. Mantenemos la zona tranquila. Tiene un poco para adelante. Hay algún herido, ¿no? Algún herido. ¡Ey! Estos están pillando, tú. Estos están fuertes. Están aquí en potencia, potencia. Dar de hostias, dar de hostias. A ver, más o menos hay que pillarle el rollo a todo, pero creo que vamos a mantenerlo. Ni siquiera han quemado una tienda, ¿no? Por aquí en medio, ahora hago que hay hueco. Bien, bien. Modo ofensivo. En modo ofensivo, yo creo que ya le he dado. Los tiramos ahí para adelante un poco, ¿no? Bueno, pues yo creo que es bien. ¿Hay algún herido? Bueno. Si hay heridos, es mejor para ti y peor para la policía. La prensa nos comerá vivos si usáis fuerza, ¿no? Zona protegida con éxito. Con éxito. Con éxito. ¿Por qué se ha puesto en grande, eh? El juego a veces se le va al ultrawide y se pone grande, tío. Eh, 95. 5. Hostia. No, vean, ¿no? Se ha ganado, pero sobradísimo. Se ha puesto en grande, no sé por qué. O nada, bueno. A ver, hay unas cuantas misiones más. No sé cuántas hay, pero supongo que la actualizarán y pondrán más. También es un early access. Entonces, ahí lo tendréis. Lo voy a dejar aquí el vídeo, no muy largo. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a Yeah. Comentad lo que opináis de este juego o lo que entendáis también, porque no he podido, digamos, explicar tanto. Pero bueno, es original. Eso sí, y todos los casos que salen serán reales, por lo visto. Eso mola. Y compartidlo hasta el infinito. Adiós.